La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 11 de junio del 2020 Iniciamos El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador En audiencia especial cesó la detención provisional por el caso conocido como saqueo público A Luis Miguel García Ana Elizabeth Cotto Jorge Alberto Herrera Rigoberto Palacios Panameño Jorge Alfredo Rodríguez David Marciano Rivas Por haber cumplido 24 meses de detención este 11 de junio Y basado en el artículo 8 del Código Procesal Penal Los imputados que recuperaron la libertad estarán bajo la supervisión de una persona Que se haga responsable para hacerlos compadecer al proceso De lo contrario, podrían incurrir en responsabilidad penal en caso de que ellos no se presenten No obstante, antes de emitir la orden de libertad El juez va a verificar quién es esta persona que se hará responsable del proceso El lugar donde se encontrará una vez se cumplan las medidas que se ha acordado por el juez El juzgado especializado de sentencia de Santa Ana condenó a penas que oscilan entre 2 y 59 años de cárcel a 53 pandilleros que formaban parte de una estructura delincuencial que operaba en la zona occidental Los sujetos fueron acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsiones agravadas y homicidios agravados Entre los condenados se encuentran los pandilleros Rubén Antonio Guevara Bojorquez Ángel Edgardo Barquero Linares y Omar Stanley Gil Renderos Quienes participaron en la muerte del agente de la PNC Héctor Emanuel Barrera González Asesinado el 6 de agosto del 2016 en el barrio Nuevo de Santa Ana En el Juzgado de Paz de El Congo, Departamento de Santa Ana, fue acusado el pandillero Cristian Alexander Ortiz Guardado Quien es acusado por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa Los delitos los habría cometido el año pasado en la zona rural de El Congo en perjuicio de pandilleros rivales Al Juzgado de Paz de Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana, fue remitido el pandillero Cristian Vladimir Jiménez Jiménez, quien es considerado el segundo al mando de una pandilla que operaba en la zona occidental Fue arrestado por el delito de resistencia Las autoridades investigan a Jiménez por la comisión de otros delitos Entre ellos homicidios, extorsiones y agrupaciones ilícitas En el Juzgado de Paz de San Martín fue presentada la acusación contra el pandillero José Manuel Martínez Martínez es acusado por el delito de resistencia, ya que intentó escapar cuando agentes policiales procedían a requisarlo El sujeto es reincidente en varios delitos y es considerado uno de los pandilleros más temidos en algunas colonias de San Martín En el Juzgado de Paz de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel, fue remitido Carlos Federico Aparicio Bermúdez Aparicio fue acusado por el delito de tráfico y tenencia de drogas y la Fiscalía ha pedido que se le decrete instrucción con detención El acusado conducía un vehículo y al pasar por un retén se le hizo una requisa encontrándole una libra de marihuana De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción